Le damos la bienvenida al Dr. Esteban Castro, profesor universitario experto en derecho laboral. Dr. Castro, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo en este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hoy entra en otro capítulo de esta telenovela. Bueno, muy buenos días, Gustavo. Ron es mi apellido. Roncas. Perdóneme. Sí, no se preocupe. Y laboral tampoco, no. Otras cosas deben de hecho, pero bueno, estamos. Derecho electoral. Sí, sí, sí. Nos desconcertó un poco un problema técnico que tuvimos y no pudimos hacer una presentación. No, no se preocupe. Pero siempre viene. No, no, igual, estoy agradeciéndole siempre por los espacios. Bueno, Gustavo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un tema bastante álgido en este momento, ¿no? Bueno, justo antes de entrar en entrevista con usted, escuchaba al doctor Hernán Ulloa, en un medio de comunicación televisivo, quien dice que está realizando funciones de presidente desde un hotel, ¿sí? Mientras que la señora Sofía Elmédez se encuentra en claustrada prácticamente en las oficinas de la presidencia del CPCS. Yo voy a ser súper tajante en ese sentido, sobre la base del derecho, no sobre la base de la especulación política. Sí, justamente eso lo anunciaba el día de ayer en un tuit. Dentro de los organismos colegiados, usted tiene que y puede mocionar cualquier cosa, cualquier barbarie inclusive, ¿sí? Pero siempre tiene que tener un sustento legal. Y revisando además el reglamento del Pleno, del Consejo de Participación Ciudadana, muy chistoso ese reglamento, también pide que las mociones tienen que ser por escrito y tienen que ser entregadas a la Secretaría de Presidencia de manera previa a que sean tratadas en el Pleno, cosa que nunca sucedió. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con esta moción? Se da la semana anterior la moción de remoción de la señora Almeida como presidenta del Pleno del Organismo. Ella, astutamente, también incurre en un error tremendo políticamente hablando, saca el Pleno del CPCS y se lo lleva a Guayaquil y lo hace virtual a efectos del sorteo de los consejeros del CNE. Y selecciona a una persona que estaba en la calle, a decirle a la persona que estaba cenando fuera del CPCS y la sube para que haga el sorteo, bastante inaudito. Obviamente eso estaba calentando la situación y estaba generando una bomba de tiempo, una olla de presión al respecto de cómo estaban llevándose las intenciones y las mociones dentro del CPCS. Además, la señora Almeida adujo que el CPCS se vio afectado por el deslave de acá de Quito en Lagasca. Me queda bastante distante del lugar de afectado, del Consejo de Participación Ciudadana, quienes nosotros vivimos en Quito. Sabemos dónde se encuentra la basílica, al frente está el CPCS y dónde se encuentra el deslave. Entonces, nada que ver, ¿no? Y mire, esa utilización de subterfugios, de artilugios para tratar de generar un sorteo fuera de la ciudad y demás, ya venían caldeándose. Entonces, finalmente se da una nueva mañillería, se emociona. ¿Pero qué es lo que hace Sofía Almeida, Gustavo? Y eso es gravísimo. Va y presenta una medida cautelar fuera del CPCS en Guayaquil, en el Cantón San Borondón, me parece. Y en esta medida cautelar establece que la quieren remover y, por lo tanto, el juez ordena que no la puedan remover. A Sofía Almeida no se la podía remover. Ellos tienen un periodo fijo. Una jueza, dicho sea de paso, doctora Ron, cuestionada. Cuestionadísima. Y esta es una práctica que no solo ha tenido el CPCS en la figura de la señora Almeida, sino que, recordará usted, Gustavo, que el CNE también hizo lo mismo. Cosa rara. El propio consejero social cristiano. Entonces, ahí medio raro se ve la cosa. También hay una cautelar de una remoción de él en Guayaquil. Y, entonces, sacar los trámites administrativos a la jurisdicción constitucional y ejecutar esto a través de estos subterfugios, yo lo veo bastante complejo. Pero, ¿qué es lo que pasa después, Gustavo? Las cautelares son revocadas. Con justa y obvia razón. Sí, con justa y obvia razón. Las cautelares son revocadas. ¿Y qué le pasó a Sofía Almeida? Quedó abierta la puerta para que sea removida. Yo ponía en un tuit, perdón, decía, esto hubiese sido sencillo en una sesión bien llevada en el Consejo de Participación Ciudadana. Se llevaba a cabo la moción por parte de cualquiera de los consejeros de mayoría. Decía, la doctora Almeida decía, ok, ¿cuál está y dónde está el sustento legal para mi remoción? No hay. Así de sencillo, Gustavo. No hay. Revisando la ley del Consejo de Participación Ciudadana, la ley de Participación Ciudadana y el reglamento del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, no hay sustento legal para dicha moción. Pero claro, se tomaron la mayoría y ahora tenemos lo que tenemos. De hecho, hay otro asunto bastante complejo ahí. Y lo escuchaba el doctor Ulloa el día de hoy en la mañana, con todo el respeto profesional que tengo, porque tengo mucho respeto profesional al doctor Ulloa, profesional del derecho de Guayaquil. Le preguntaban los dos periodistas del medio televisivo y le decían, bueno, ¿y de quiénes son esos intereses? ¿Y por qué ustedes actuaron así? ¿Por qué a las ocho de la mañana estaba sitiado el Consejo de Participación Ciudadana con Policía Nacional? Recordemos que la Policía Nacional no es que tiene advertencias o uno llama y le dice, por favor, déme sitiando el Consejo de Participación Ciudadana. Y en la tarde, rarísimo y casi inmediato, el Ministerio del Trabajo ya lo reconoce como presidente. Entonces ahí ustedes, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El presidente Lazo dijo en alguna declaración que nada tiene que ver el Ejecutivo en esto, que es una función independiente y que tiene que resolver sus propios problemas. Él no, pero sus ministros sí. Cosa rara, ¿no es cierto? Y porque la Policía Nacional, la Policía Nacional, recordemos que obedece en este caso a la doctora Vela. Y no tengo ningún empacho en decirlo. Y yo no tengo, ni siquiera conozco a los consejeros de minoría y realmente no tengo cercanía con ninguno de ellos. Pero bajo esas circunstancias, es que es obvio, Gustavo, la Policía Nacional, CITIA, el CPCS, ¿quién ordena a la Policía Nacional? Y horas después del Ministerio del Trabajo, en un acto administrativo, rapidísimo, sin petición, ya lo reconoce. Entonces, no, creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver la situación, ¿no? Entonces, aquí pues todavía tenemos una discusión de quién es el presidente y quién no es el presidente. El doctor Ulloa, despachando desde un hotel de la capital, la señora Almeida sitiada igual y enclaustrada en el CPCS, no sabemos qué va a pasar. Aparte, abodemos de otra cosa, Gustavo. Yo creo que esto ya se iba configurando, este tema del cambio de la presidencia, ¿sí? Ya se iba configurando poco a poco y no es por nada en la Asamblea Nacional se inicia el trámite de juicio político a estos cuatro consejeros de la ahora mayoría. ¿Y quién auspicia? A Chacútic, ID, Partido Social Cristiano, UNES e Independientes, ¿sí? Entonces, aquí estamos en una situación de el gobierno, el gobierno y su partido político versus los otros, ¿sí? Y hay otra cosa que hay que decir también a la ciudadanía, estimada Gustavo, la situación es clara. Se configuraron que las grandes autoridades del Estado sean nombradas este año. No por suerte, ni porque tuvo un plan estratégico, ni nada, sino que en el calendario constitucional o en el calendario que establece, de duración de las autoridades, la Constitución, más, en este caso, la remoción, bueno, no remoción, sino la renuncia del doctor Selimás, lo que sucedió con el doctor Freddy Carrión, se quedaron abiertas todas las instituciones de Estado, Gustavo. El Consejo Nacional Electoral tiene que renovarse dos de los cinco consejeros. Ya los siete consejeros del CPCS están en cursos, en este caso, en incumplimiento de funciones, porque este Consejo Nacional Electoral tuvo que haberse renovado el 19 de noviembre del año anterior, ¿sí? Y se escudan en el tema de que existe el pronunciamiento del procurador, del doctor Salvador, a través del cual las autoridades que han sido renovadas pueden quedarse en la institución. De acuerdo, de acuerdo con eso, justamente para producir el tema de la continuidad en la administración pública y para que no se queden acéfalas. ¿Qué efectos trae esta situación políticamente en Ecuador? En la otra orilla, Rafael Correa ha publicado un tuit en el que dice Tendencia en Ecuador, denuncia e intromisión del gobierno y asalto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ok, en este sentido, como decía Gustavo, ¿qué están en juego? Algunas autoridades y por eso la reacción del sector de oposición. Está en juego la renovación de dos consejeros del CNE, de hecho tenían que haber sido tres, pero bueno, ya decidieron que iban con dos, pero están dos. Se viene una renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, salen los jueces Cabrera y Huaycha. La función electoral tiene que ser renovada prácticamente. Vamos a la función de transparencia y control social. El Contralor General del Estado tiene que ser cambiado, ¿sí? Hay un encargo por la renuncia del doctor Pollitt. Las dos defensorías, Gustavo, tienen que ser cambiadas. En este caso tiene que ser reempresada el doctor Carrión, pero la Defensoría Pública también, también tiene que ser nombrada. Y a esto, el 23 de julio, se expira el periodo de autoridad del doctor Íñigo Salvador en la Procuraduría. Las superintendencias también tienen que ser cambiadas. Es decir, las grandes autoridades del Estado son las que tienen que ser cambiadas en este año. Yo digo, por coincidencia, ¿sí? Por coincidencia y por dimisiones. Lo que está, doctor Ron, de por medio, en realidad, es nuevamente este tema de la cooptación de instituciones, empezando por el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de otros, me parece que son 10 organismos cuyas autoridades dependen de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Perfecto, sí, eso es lo que sucede, eso es lo que sucede, Gustavo. Lo que está de por medio son, o es, el nombramiento de autoridades. Y, obviamente, la forma de hacer política en el Ecuador no solo es a través de los partidos y movimientos políticos, a través de la Asamblea Nacional, sino que nos hemos acostumbrado a un Estado cooptado, ¿sí? Un Estado a través del cual los contrapesos se den a través de, los contrapesos se ejecuten a través de las instituciones que están ahí en el Estado y que definitivamente tratan de mermar cierto poder y el ejercicio de poder, en este caso, de la función ejecutiva. Por ejemplo, el tema de la Contraloría es clarísimo, ¿no? Quien tiene el tema de la Contraloría y quien ostenta la autoridad de la Contraloría tiene muchísima capacidad de decisión. Yo detesto utilizar la palabra poder, pero es el tema de la capacidad de decisión respecto de exámenes o de situaciones a realizarse. Entonces, también la Contraloría ha dejado de ser técnica y se ha vuelto un organismo, inclusive, político, tampoco de persecución, pero sí de presión política. La Procuraduría General del Estado, imagínese el rol preponderante que ahora tiene esa institución de Estado al ser abogados, los abogados del Estado. Todo lo que ha sucedido alrededor de la ejecución de los procesos en el ámbito penal, en la época de, o sea, el juzgamiento de procesos en el ámbito penal de la época del presidente Correa, el auspicio en el tema de los derechos humanos a nivel internacional y otra cosa que es súper importante y que se han dado cuenta que es un nicho de poder decisional, ¿sí? Que son estos dictámenes del Procurador para la Interpretación Legislativa. ¿Sí? De ese lado. En cuanto a lo que sucede tras bastidores y aparentemente son parte de lo que provocan estos hechos, doctor Ron, ¿ha podido usted hacer un seguimiento al accionar a la conducta de la consejera Ived Estupiñán, quien se torna como el eje pendular, pues, es quien era parte de la anterior mayoría y ahora es parte de la actual mayoría? ¿Es ese voto el que hace la diferencia en uno o en otro lado? Sí, es justamente el de la señora Estupiñán, es el voto que cambia, ¿no es cierto? Pues, del que hace y forma la nueva mayoría, pero yo, la verdad, Gustavo, especular sobre la actividad de la señora Mal podría, ¿no? Se dicen muchísimas, muchísimas cosas en redes sociales, que es parte también de esta actividad política intensa de los, politiquera, digamos, intensa del momento. Se dice que fue comprada por el presidente Lazo, que por ahí le entregaron los pueblos, pero no se sabe a ciencia cierta y especular sobre eso es bastante complejo, ¿sí? Es bastante complejo, pero definitivamente el cambio de aptitud a actitud y de votación de Ived Estupiñán sí llama la atención, ¿sí? Porque es un día tengo una tesis política, tengo una ideología política y otro día, pues, nada, se cambió, de la nada, ¿no? Porque no hay justificación ni nada y las declaraciones que ha hecho la consejera Estupiñán, es decir, que ella ya no se sentía con las decisiones adecuadas de la presidenta Almeida, pero nada más, pero de por medio veremos qué es lo que pasa con estas situaciones y yo recuerdo palabras el día de ayer de su colega Fabricio Vela, acá en Quito, sí, de majestad, no, no, bueno, ya no de majestad, pero en general de Fabricio Vela, él hacía un análisis súper bueno y que inclusive yo lo recomendé a mis estudiantes de la OIDE, él decía, se están tomando por asalto a la institucionalidad del Estado, ese es el discurso que se está manejando, pero en los últimos 20 años, 27 años del Estado, se ha tomado por asalto la institucionalidad del Estado, no por asalto, pero con diferentes, diferentes, diferentes mecanismos, sí, y si hacemos un recuento histórico, tenemos el tema de Lucio Gutiérrez, sí, la institución, antes de, la institución de Mawad, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucarán, sí, Pichicorte, inclusive nos vamos más atrás del tema de Febrez Cordero, sí, cuando se sitió a la Corte, el propio Rafael Correa quiso esta cooptación fáctica a través de una constituyente, Lenin Moreno, que también hizo el Consejo de Participación Ciudadana, y ahora está sucediendo esto, los mecanismos diversos y que responden a la situación y circunstancia política de la evolución del Estado y la sociedad, pero siempre existe este ánimos de gobernar propio de las democracias inestables, pero no tanto, no tanto, o sea, ahora sí hemos exagerado, de tomarse instituciones, y digo de tomarse, porque finalmente es lo que está sucediendo prácticamente, instituciones con poder de decisión para poder gobernar, y ¿sabe por qué es esto, Gustavo? Porque definitivamente el poder ejecutivo está mermado en su accionar, ¿sí? Porque los políticos llegan al ejecutivo, y en este caso, no en Ecuador, no quiero utilizar como referente al presidente Lazo, pero en general en la democracia latinoamericana inestable, llegan al poder ejecutivo con deuda política, número uno, que es la deuda política, deberes y favores, ¿sí? Y por otro lado, sin conocer la institucionalidad macro y la afectación de las decisiones, y ojo, que también hay corresponsabilidad en este caso de las oposiciones que hacen a un Estado que se toman las otras instancias y las otras funciones del Estado justamente para no dejar gobernar, entonces, no se da la situación. Igual, a mí me encanta estar viendo el tema de entrevistas de otros actores y analistas políticos, lo escuchaba al periodista Vivanco, con Mauro Andino, sí, con Mauro Andino y hijo, y le decían, oigan, pongámonos de acuerdo en tres o cuatro cosas en la agenda nacional, y no tenemos que estar peleando por costos de trabajo, pero nos vemos acostumbrados a tener un nicho de decisión y pelearlo como si fuera la última Coca-Cola del desierto, perdón, el coloquialismo, porque eso me da poder de decisión. Ahí estamos mal. Doctor, en esta coyuntura actual, ¿a qué funcionario o institución le va a tocar dirimir sobre esta bicefalía? Yo no he encontrado, y justamente lo anunciaba en otros medios de comunicación, no hay forma, no hay forma, ¿sí? Es el propio CPCS el que tiene la capacidad de autodeterminación y autonominación, ¿sí? Y además, obviamente, la independencia interna y externa, así lo establece la propia ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Además, Gustavo, esto ya fue sacado a la justicia ordinaria. Tenemos cautelares a favor de Sofía Almeida, luego tenemos revocatoria de las cautelares, y ahora tenemos nuevas cautelares en San Borondón. Esto va a terminar como el caso Ayunda, acá en Quito, con una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, resuelta sin orden de preglación de aquí a seis meses. No es así. Yo creo que aquí, yo, o sea, el camino, el camino más fácil que veo en este punto, o el camino que igual algo de luces va a dar, es el famoso juicio político en la Asamblea Nacional. Pero recordemos otra cosa, Gustavo. Eso tomará mucho tiempo, además. Sí, mucho tiempo, porque hay una preglación de cuatro juicios políticos previamente, ¿no? Pero pongamos una cerecita más en este pastel. El Consejo de Participación Ciudadana ya no tiene consejeros suplentes ni alternos, porque recordemos que del primer pleno presidido por José Carlos Tuárez, y de vicepresidenta la señora Rosa Chalá, me parece que era el nombre, de esos siete consejeros quedaron solo dos consejeras, una de ellas, la señora Estupillano, y se nombraron a cinco suplentes. En este caso, si es que se da una situación en la cual son destituidos los cuatro, los tres, no va a haber suplencia. Todo lo que se da es realmente lamentable con este organismo, empezando por la calidad de las personas que han llegado allí, con alguna honrosa excepción. Doctor Ron, para finalizar, ¿cómo está, cómo queda la institucionalidad en Ecuador, y qué consecuencias trae esto para el pueblo ecuatoriano? En este sentido, la institucionalidad queda bastante mermada, ¿sí? Y yo siempre hago un análisis por cada una de las funciones. El Ejecutivo, en este caso, queda como un ente intromisor dentro de otra función del Estado, que ha manifestado, y se ha manifestado claramente, como que quiere cooptar instituciones. A pesar de las declaraciones del presidente Lazo, es evidente, y como decía, no hay persigo que el que no quiere ver, dos ministros involucrados en el tema. El Legislativo tiene su pelea aparte, ¿sí? Tiene su pelea aparte, es un legislativo sin niveles de aceptación y de credibilidad, heredados del anterior, pero también ahondados por este, y con un juicio político que va a ser tratado, valga la cacofonía, políticamente en esto. La función electoral sin consejeros, y declarada en periodo electoral, sin saber qué es lo que va a pasar, y con mucha especulación al interior. La función judicial, Gustavo, abonemos también, tiene que nombrar el reemplazo de la doctora Maldonado, y eso se lo hace a través del Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Entonces va a haber el problema del doctor Álvaro Guzmán, el doctor Murillo, y etcétera. Entonces, todas las funciones del Estado están viéndose afectadas por este problema. Tal vez haya de aquí a un poco tiempo resignación por parte de la ciudadanía, pero nuevamente, hay una cosa gravísima, se pierde la confianza en el Estado y en la administración pública, y esto se proyecta a las elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar en las siguientes elecciones? Cambio de manivela, cambio de ideología, porque antes estábamos mejor de cierta manera. Ejemplo, Colombia, ejemplo, Argentina. Se van a elegir en estas elecciones también nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social, precisamente. Así es, Gustavo, así es. Entonces, cambio de timón, cambio de ideología, pero sin la seguridad y la certeza y el derecho a la buena administración pública constante. Y lamentablemente, los temas prioritarios, los temas prioritarios que usted conoce, cuáles son, salud, seguridad, seguridad social y demás, se ven también subyugados respecto a este tipo de problemas, ¿no? Porque el Estado pierde energía solucionando este tipo de problemas cuando su energía tiene que estar en otros sectores. Y eso, yo me encanta ejemplificar esto en clases cuando doy la clase de administración pública y buenas prácticas de gobierno. Le digo, es como que en el día a día, a nosotros, por reuniones que no vienen o que no valen la pena o por problemas, en este caso, circunstanciales, perdemos dos, tres, cuatro, cinco horas y luego nos toca igualarnos en el trabajo, ¿no es cierto? Eso multipliquemos por el Estado, ¿sí? Imagínense toda la circunstancia y todo el aparataje gubernamental que tiene que estar metido solucionando el problema del CPCS cuando hay prioridades que atender. Gracias a doctor Castro. Muchas gracias por habernos acompañado y su valioso criterio. Con todo gusto siempre. Un excelente fin de semana, Gustavo. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. Son las nueve horas con seis minutos. De la Universidad Internacional del Ecuador.